Hola pues, ahora el día 5 de mayo se festejó en México y mucho en Estados Unidos en la batalla de Puebla en donde el ejército mexicano salió victorioso contra el ejército francés y en esta portación quiero hablar de quien fue el artífice de que México ganara esa batalla que fue el general Ignacio Zaragoza Seguín y empiezo con una anécdota que leo en los siguientes términos la diligencia viajaba por el camino de Saltillo a Monterrey entre los pasajeros se encontraba un joven que no superaba los 20 años y vestía una camisa blanca con un sobre todo negro de faldón largo que llegaba a medio muslo y pantalones del mismo color un color típico atuendo del seminarista de aquella primera mitad del siglo XIX en México sorpresivamente un grupo de jinetes deshizo el alto eran bandoleros que exigieron a los pasajeros entregaran sus pertenencias el joven seminarista de entre su ropa sacó un arma y disparó a quemarropa al jefe de la banda los demás bandidos al ver caer a su líder huyeron del lugar sin más los viajantes no daban crédito a lo que acababan de ver un joven seminarista con la sangre fría necesaria para enfrentar de esa forma a una gavilla de criminales este relato lo hace el historiador neolonés Rodolfo Arroyo de Llano a referirse a quien años después sería el estratega de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla Ignacio Zaragoza era hijo del señor Miguel Zaragoza Valdés quien fue también militar de carrera y que en el año 1825 fue enviado al estado de Texas con el objeto de combatir a aquellos que querían independizar a dicho territorio del gobierno mexicano en ese tiempo mientras vivió en Texas conoció a su esposa María de Jesús Seguín originaria de dicho estado y con ella procreó tres hijos el hijo del medio fue Ignacio Zaragoza quien nació en 1829 en la población Bahía del Espíritu Santo en lo que es ahora Goliad, Texas los esfuerzos de México por evitar que Texas se separara del país fueron infructuosos y la familia Zaragoza se trasladó a Matamoros en el actual estado de Tamaulipas debe haber sido aproximadamente por el año 1835 y en Matamoros el padre de Ignacio Zaragoza fue gerente del puerto y posteriormente se trasladaron a la ciudad de Monterrey en donde Ignacio Zaragoza tenía ya edad para ser inscrito en el seminario en donde solo duró dos años debido a su inclinación por las armas para 1852 ya se había registrado en el ejército mexicano y tenía el cargo de capitán de guardia nacional en ese tiempo México estaba dividido en dos corrientes básicas respecto de lo que debería ser el gobierno del país los conservadores que preferían un gobierno que tendiera más hacia el tipo monárquico y los liberales que buscaban la república democrática esta división ideológica provocó muchas reglas la principal de ellas fue la guerra de reforma en donde Ignacio Zaragoza se identificaba con la corriente liberal y peleó varias batallas en donde se destacó con valentía lo que le valió obtener el grado de coronel en 1855 la guerra de reforma se concluyó en la batalla de Calpulalpan en el Estado de México en el año mencionado y fue derrotado ahí el general Miguel Miramón quien se refugió en Francia donde promovió junto con otros conservadores el regreso de un gobierno monárquico hacia México la guerra de reforma vació las arcas del país y el presidente Benito Juárez se vio en la necesidad de suspender los pagos que se tenían respecto de las deudas con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España Estados Unidos no se alió con Inglaterra, Francia y España pero estos últimos tres países sí se unieron en lo que le llamaron el Pacto de Londres para exigir de México el pago de las deudas y para lo cual enviaron buques con tropas hacia el puerto de Veracruz en México Juárez logró negociar con los gobiernos inglés y español quienes retiraron sus tropas pero el gobierno francés tenía otras intenciones en aquel tiempo era comandado por Napoleón III quien quería invadir el país en alianza con los grupos conservadores del país fue así que los buques franceses no se retiraron de Veracruz sino que desembarcaron tropas que iniciaron su avance hacia la Ciudad de México y el 5 de mayo de 1862 los ejércitos mexicano y francés libraron su batalla en frente de la Ciudad de Puebla en el estado del mismo nombre en México el ejército mexicano era comandado por nuestro amigo Ignacio Zaragoza Seguín y el ejército francés por Carlos Fernando Latrille conocido también como Conde de Lorenzés quien fue derrotado Zaragoza murió en septiembre de ese mismo año debido a la fiebre tifoidea pero cabe destacar que el triunfo de Zaragoza contra los franceses impidió que las tropas francesas invadieran la Ciudad de México y logró durante un año dar tiempo para que el presidente Benito Juárez se consolidara en el poder y además pudiera recopilar todo el archivo de la nación y viajar con él hacia el norte cuando las tropas francesas y conservadoras en 10 de junio de 1863 entraron en la Ciudad de México es así pues que el 5 de mayo los mexicanos festejamos el triunfo de la Ciudad de Puebla que realmente no impidió que los franceses tomaran el control del país pero logró impedir esto logró detener esto este avance durante un año lo que permitió que Benito Juárez pudiera salir al exilio con suficientes herramientas para volver después cuatro años después a tomar la Ciudad de México y llevar a cabo su presidencia así pues Ignacio Zaragoza fue un tejano que combatió por México agradezco su atención les invito también por favor a visitar mi sitio web en mi blog en www.buscarmuyercrir.com también pueden ustedes ver mis participaciones en el periódico vívelo hoy en la ciudad de Chicago todos los lunes y también pueden ustedes oír mis participaciones a las 9.40 hora de Chicago en Radio Clareta América que puede ser sintonizado a través de internet gracias por su interés en escucharme gracias